La semana pasada nos conmovíamos con un tremendo accidente que ocurrió sobre la Ruta 5 que se llevó la vida de un adolescente. Casi un niño ahí en el límite en transformarse de un adolescente a un adulto, 18 años, que murió casi de manera instantánea. En el móvil de arriba a Córdoba, Juan Pila Vicé, está con la familia que está tratando de recuperarse y también de pedir que la justicia no se olvide de lo que pasó. Juan Pila Vicé, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás Alejandra? Buenos días. Sí, Francisco Ledesma tenía 18 años, toda una vida por delante. Recién hablábamos que la familia nos contaban todos los proyectos que él tenía, una vida como todo adolescente, con su novia, tranquila, de mucho estudio, de mucho futuro hacia adelante. Hoy la familia está tratando de llevar este dolor como se puede, porque sabemos lo que significa la pérdida de un hijo. Pero bueno, acá están justamente porque necesitan hacer el pedido a la justicia que actúe y también, por supuesto, quieren que la sociedad conozca quién era y que Francisco, su hijo. Antes que nada, bueno, los saludamos, gracias, sabemos que es un momento muy difícil. Y empezando, Facundo, su papá, bueno, usted estuvo en ese día. Sí, yo los llevo siempre a la parada del colectivo porque ellos toman ahí, pasando el arco de Santana, porque por ahí en el arco de Santana no los levanta el colectivo porque viene lleno, hay mucha gente. Entonces ellos siempre me decían, bueno, déjame en la otra parada, en la otra parada que sigue, así todos tranquilos. Ahí van muchos chicos también, de compañeros, compañeros de él. Bueno, los dejo, cruzan el ruto con total responsabilidad, por ahí por la cinta petonial, como corresponde. Y bueno, yo siempre me quedo esperando ahí a que venga el colectivo, los levante, porque por ahí no nos tienen, no nos viene lleno también, los puede dejar, uno en el boleto, educativo, lo que sea. Bueno, cuando venga el colectivo, espero ahí a que suban, tranquilo. Y en eso que estoy esperando, siento un ruido espantoso, un golpe, un golpe espantoso. Y veo, y bueno, un choque de una puerta del colectivo que voló, voló 20 metros. Y en eso iba mi hijo también, que lo reconocí por el uniforme. Apenas lo vi, yo supe que era mi hijo. Y bueno, la velocidad que venía, ese camión, camión, furgoneta, no sé qué era. Impresionante porque estacionó, se paró, pues se frenó porque lo paró una cantarilla como 20, 30 metros más. Si no, no paraba, seguía. No sé qué quiso hacer este asesino que andaba suelto. Y bueno, se llevó la vida de mi hijo. Así que me crucé como pude. Estaba él ahí presente, atrás de él, Lorenzo, que es el hermanito. Y él, lamentablemente, tuvo que ver todo. Lo peor, lo peor lo tuvo que ver él. Así que, bueno, él... Yo lo vi que se acercó a verlo, y una imagen que no me lo había visto más. No me lo había visto más. Y él desesperado, pobrecito. Traté de contenerlo, pero bueno, ya no hay nada que hacer. Porque el golpe fue terrible, la velocidad, la velocidad que traía eso. No sé qué quiso hacer ese tipo. No sé qué quiso hacer. Sí, pensó que era una ruta ahí. En vez de frenar, esquivarlo, volantearlo para el lado de la ruta o para el colectivo. No, o sea, fue para donde estaba la gente. La gente. O sea, que no le importó la vida de nadie. Podría haber llevado puestos 5, 6, 7, 7. Todas las personas que estaban ahí. No le importó nada. ¿Cuándo fue el momento del choque, ese ruido de usted, no se imaginaba que su hijo podría haber sufrido algo? No pensó nada. No, no, yo pensé. Yo sentí el ruido y sí, apenas levanté la vista, ya lo vi a él volando por el aire. No, 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 no. No es que me... No le he dado tiempo a nada a él, porque hay un papá que me habló que siempre conviene a sus hijos, que están a parar el colectivo, con los chicos. Que él me contó, yo alcancé a escuchar algo que venía por la ruta, un ruido así, tipo despiste, y no sé si él lo agarró de la mochila a él o a otro nene, los tiró para atrás porque los chocaba a ellos. Los chocaba y los alcanzó a tirar para atrás para esquivarlo, y bueno, pero Francisco, no sé, o no habrá escuchado nada, o no le dio tiempo a nada. Que fue todo muy cercano, porque a lo largo de eso siente ese roce de la camioneta sobre su ropa. O sea que es milagro que esos chicos que estaban ahí, que quedaban por subir, porque habían subido dos o tres, le tocaba a Francisco, y estaba un compañerito, y Lorenzo, y el papá que eso lo acompañaba, y él es el que lo salva porque lo tira para atrás de la mochila. Y esto es, es duro porque era, como yo te contaba, era cumplir con ir a la escuela, llegar a horario, que él era tan responsable, de llegar a horario, de ir, cambiar de parada, para poder llegar y que lo lleve el colectivo, que se detenga, que los cargue, que poder viajar sentado con su hermano. Él es el primer año que viajaba a la mañana. Y lo enseñé a él todo, Francisco. Cuidados, precauciones. Él era muy responsable, me decía, que tenía muchos proyectos futuros. Él tenía, él conectaba ya. Yo a veces lo, a veces lo, yo estoy del, yo trabajo en el servicio penitenciario, estoy de licencia, así que por ahí, tengo tiempo libre. Yo siempre lo llevaba, cuando se levantaban tarde, se le hacía tarde, yo lo llevaba al colegio directamente. Cuando hacía frío, llovía, siempre lo llevaba al colegio. A veces, muchas veces lo llevaba a la parada, a veces él manejaba, porque él maneja, tiene carne, tiene carne, el conductor de acá de Santana, era todo legal. Él lo llevaba al hermanito, al hermanito, que hicimos los dos juntos, a la escuela en auto, lo dejaban en Santa Gracia, y ahí después se volvía, porque él manejaba. Era sumamente responsable. Nunca, no tomaba alcohol. Yo le dije siempre, para manejar, nada de alcohol. Él sabía irse a la casa, no había en auto, ni sacate. O sea, sumamente responsable. No tenía nada. Disclinado. Yo te conté, la alarma hoy sonó 5 de la mañana. Se levantaba, se bañaba, se afeitaba, se vestía con su tiempo, se sacaba fotos. Ya lo esperaba, lo despertaba Lorenzo. Y yo ya venía de camino, yo camino muy temprano, 5 y cuarto, con un grupo de compañeras. Y espérame que yo 6 y media estoy acá. Yo lo llevo a la parada. Y ese fue el acuerdo este año. Yo lo llevo a la parada, papá y el que esté, lo llevamos. Y 5 y 20 ya estábamos listos, con mucho impuesta. Y hacíamos tiempo para no estar esperando allá. Responsable, inclusive un colectivo anterior a su horario, porque quería tener la seguridad de llegar y estar 7 y 15 en su colegio o antes. Le consulto con respecto a la familia de la persona que atropelló a su hijo. Primero, si se comunicó con ustedes. Y segundo, si lo escucharon pedir perdón por lo que pasó. No acercarse, se acercó mucha gente que no conocemos ni a acompañar en esto. Lo vimos anoche porque me dijeron que dijo algo. Pero estamos muy... Se agradece. No, se recibe. Se recibe. Nada más se escucha. Pero estamos muy enfocados en Francisco, en lo que fue Fran, que Fran es el hijo de todos. Es de todo Santana, es de todo Córdoba, es de todo el país. Es un hijo de todos. Con el que sueña todos. Responsable, cumplidor. Sí mamá, sí papá. Bueno mamá, bueno papá. No era vieja. No. Sí mamá, sí papá. Todo. ¿Cómo decidió estos días? Yo con mucha paz porque hizo todo bien en su vida. Todo bien. Todo tipo de deporte. Rugby, fútbol, básquet, gimnasio, bicicleta. Nuestro regalo, yo digo, de reconocimiento por su avance en este precursillo de la universidad porque quería entrar a la ciencia económica y el colegio y la pasantía a la vez. Digo, Facu, le regalemos una bici porque le encantaba y yo se la debí allá. Y hace diez días la compro la que él quiso, la de un amigo y no se cansó de andar en bicicleta hasta bajo la lluvia estos días. Lo disfruto y yo creo que fue muy feliz estos últimos días y toda la vida porque le hemos dado todo lo que necesitó y pudimos. Tranquila porque tuvo todo. y yo digo tiene que haber justicia, toda la justicia porque por cumplir con su escuela que la adoraba, él eligió el Falla, Lorenzo también eligió el colegio MASH, el Falla porque les encanta, les agrada la devolución de sus compañeros en estos días fue darnos a conocer un Francisco que no conocíamos porque aquella disciplina, corrección, bueno mamá, si mamá, colaboren acá, ayuden, atento a todo y allá era una fiesta. La alegría de los compañeros de otros cursos, él llegó a ser del centro de estudiantes con su novia y otra compañera y siempre atento a lo que necesitaran todos los otros cursos, lo que él veía que hacía falta, muy atento, educado, la educación, aunque de él sí lo sé porque acá era correcto, correcto, entonces, y yo digo por su ansiedad de cumplir con todo, pasa esto, por llegar a horario, porque si se dormía o si hizo tarde, o lo que sea, lo llevábamos o se iba en auto, es la corrección. Yo quería agradecer todos estos días a mis compañeros, mis camaradas del servicio penitenciario de EP4, Montecristo, que yo trabajé mucho tiempo ahí, a mucha gente de Bower también, que yo también trabajé ahí, del complejo Esperanza, y también trabajo ahí de algo adicional ahí, así que muchos saludos a ellos, gracias por el apoyo que me están dando, que lo voy a necesitar mucho, así que bueno, nada más, y eso. Bueno, muchísimas gracias a todos, una familia que agradece el apoyo de sus compañeros de la escuela, de la sociedad, de Santa Ana, una familia que está pasando un momento muy difícil, de mucho dolor, pero como recién escuchamos a su mamá, están en paz, saben que Francisco era una persona estudiosa, responsable, que tenía muchos proyectos hacia adelante, y ellos también querían recalcar eso, la buena persona que fue él, y el ejemplo que también fue para su hermano Lorenzo. Adelante ustedes.